Lionel Messi llegó este sábado ante el Sevilla a los 600 partidos con el Barça. Marcó 523 goles, repartió 197 asistencias y ganó 426 de esos encuentros. Para definirlo, solo hay que pronunciar una palabra, su propio nombre, Messi. Ernesto Valverde ha logrado revivir al conjunto y el Barça se enfila hacia el título de la liga que le arrebató el Real Madrid en la temporada pasada, pero que en esta no parece saber cómo defenderlo. Pero a pesar de todos esos hitos, la continuidad de Messi en el Camp Nou vende de un hilo. El tiempo sigue pasando, su contrato no se renueva y en enero legalmente ya puede comenzar a negociar con otros clubes. Messi algo está esperando, puede ser títulos, pues desde su debut esta fue la primera vez en que el Barça contempló al Madrid ganar un doblete, puede ser la resolución de su juicio y puede ser también la necesidad de plantearse un nuevo reto. A los hinchas más les vale disfrutar de él cada segundo, porque ahora mismo no saben cuál será el último. ¿Se puede hacer realidad? Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en un nuevo reto. ¡Hablas con el América para regresar al nido!